¿Qué es el tema de un agroconsciente que está alineado con el ejercicio de capitalismo consciente y de nuevas formas de trabajar desde las culturas regenerativas? Es un tema que a nosotros nos interesa y nos va a seguir interesando para promover mejores relaciones entre nosotros como seres humanos y con la naturaleza. Lo más novedoso de la feria fue la parte de los emprendedores. Tienen proyectos súper interesantes en múltiples frentes, tecnología de alimentos, tecnología per se, drones hechos en Colombia, analítica e inteligencia artificial. De verdad que es muy enriquecedor poder escucharlos, aprender de ellos y tratar de aportar un poco al desarrollo de esos negocios en la industria del agro de Colombia. Hay que construir país, hay que construir campo, hay que de verdad meterle todas las ganas al agrocolombiano. El valor agregado a todos los procesos y sobre todo ayudar a los agricultores.